Nuevo peinado, así que mientras me peino, les cuento la historia de una princesa alemana del siglo XVIII. En 1937 se estrenó la primera película de Disney, Tancanieve y los Siete Nanitos. Está inspirada en María Sofía, huérfana desde los 9 años. Su padre, conde de Alemania, se volvió a casar con Claudia Elizabeth, que también era otra condesa. La pequeña cansada de los maltratos que sufría en su casa, se iba a jugar con los niños desnutridos que trabajaban en las minas. Su madrastra tenía un espejo en el borde de oro que perteneció a la madre de María. Y su padre había regalado a su actual esposa. María jugaba a que el espejo era su amiga y le contaba sus cosas más íntimas. Su madrastra aprovechaba esos momentos para espiarla y castigarla después. María era muy querida en su pueblo, tanto que esos niños desnutridos que trabajaban en las minas, compartían con ella la poca comida que tenían, ya que su madrastra, cuando la castigaba, no le daba de comer. No se sabe si por la comida putrefacta que compartía con los niños de las minas, se puso muy enferma. Falleció con 21 años, ni siquiera tuvo un entierro digno, ya que fue encontrada muerta en su habitación más de 10 días después de su muerte. Su padre y su madrastra dijeron en el pueblo que se había escapado con uno de los enanos de la mina. En esta versión de la historia hay cosas similares a las de Disney, pero no hay un príncipe que venga a salvarla.